El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de estudiantes versus independientes que corresponde a la jornada número 10 del 11 de agosto de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina será transmitido a través de ESPN Premium mientras que en Estados Unidos será transmitido por TS Sport Internacional como también por Fanatics y Fugotv y en los países de Centroamérica y Sudamérica serán transmitidos por TS Sport Internacional como también por Fanatics y AFA Play así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de estudiantes se encuentra en la octava posición con 15 puntos mientras que el equipo de independientes se encuentra en el puesto número 24 con 8 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!